¿Qué tienen en común el dengue, la influenza, el chikungunya, el ébola y el VIH? Todos ellos son virus que causan enfermedades en las personas. Los virus son partículas muy pequeñas que no son capaces de reproducirse por sí mismas. Por ello, requieren infectar a un ser vivo. Y aunque un gran número de virus no causan enfermedades, dichas infecciones pueden traer consigo la aparición de una enfermedad. Hay virus que infectan personas, animales, plantas, hongos y hasta bacterias. Sin embargo, un virus específico solo puede infectar una o unas pocas especies. ¿Cómo nos infectamos? Los virus pueden usar diferentes rutas de entrada a nuestro cuerpo y por ello los métodos para prevenir el contagio de cada tipo de virus son diferentes. Por ejemplo, la influenza se transmite al respirarlo en forma de pequeñas gotitas de saliva. Los virus que causan diarrea tienen como ruta la oral fecal. El VIH se transmite por contacto sexual o intercambio de fluidos corporales. El virus ébola también se transmite al contacto con los fluidos corporales. El dengue y chikungunya mediante la picadura de un insecto vector que está infectado. Algunas enfermedades virales se pueden prevenir mediante vacunas. Otras cuentan con tratamientos específicos. Para muchas de ellas, no existen herramientas para combatirlas. Los virólogos se encargan de estudiar a estos organismos para así lograr controlar las enfermedades ocasionadas por los virus. Los virólogos se encargan de estudiar a estos organismos. Los virólogos se encargan de estudiar a estos organismos.